Ante la falta de medicamentos en hospitales y clínicas de la Huasteca, la Comisión de Salud de tu Congreso hizo un llamado a las autoridades e informó sobre la reunión con el coordinador del IMSS Bienestar, donde se revisaron los avances en programas como La Clínica es Nuestra, con lo que se fortalecerán las unidades médicas del Estado. La Comisión de Seguridad Pública exhorta a las y los presidentes municipales electos a que hagan una planeación económica de inversión en seguridad pública para tener elementos más preparados, patrullas y equipamiento que mejoren el servicio a la ciudadanía. La entrega de equipo por el gobierno estatal para el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas permite seguir atendiendo y reconoce la labor de las familias que buscan a sus desaparecidos, así lo dijo el presidente de la directiva al acudir en representación de tu Congreso a esta entrega simbólica. El presidente de la JUCOPO dio a conocer que integrantes de la próxima legislatura, declarados como diputadas y diputados por el CEPAC, participarán en breve en un taller de capacitación sobre diversos temas del Congreso para un primer acercamiento a las tareas de la responsabilidad legislativa. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos. Gracias por ver el video.